Hay fecha para el debut de The Voice, el programa de talentos que va a debutar este domingo por las pantallas de nuestro canal. Hubo más de 6.000 postulantes a ser parte del programa. Conocimos las historias de algunos de ellos. Emocionada, nerviosa pero feliz. ¿Segundo es para que entre? Sí, pues nada. Aquí vamos. Este es el día. Así han sido las últimas tres semanas. Maquillaje, peinado, brillos, nervios y mucho, pero mucho. Son los protagonistas, las estrellas, los participantes de The Voice. Más de 6.000 participantes, 240 audiciones a ciega y solo 120 pasarán a ser parte del equipo de algún coach. Para eso, solo su talento los convencerá. Nervioso, con fe, con actitud, ¿cierto? Sí, soy auditor. Trabajo en una empresa haciendo inventarios de noche y me dedico a cantar de día. La primera vez que me presento en un programa y lo que me motivó fue mi entorno. Uno no lo hace hasta que uno no lo cree, así que aquí estamos. En compañía de su mamá y pequeña hermana, directo desde Colina, Matías aspira a cumplir el sueño de su vida. Él nos avisó cuando ya había quedado. ¿Ah, en serio? Sí, fue una sorpresa. Dijo, oye, a mí me llamaron de The Voice, dijo, porque quedé, dijo, así que tengo que ir ahora. Y así como, y nosotros, ya, ¿y cuándo te inscribiste y todo eso? No, hace rato. Ya dijo, sí, ya he ido un par de veces. Espero bailar mucho, espero cantar mucho. Pero para eso debe hacer que los cuatro jurados, gente de Zona, Cami, Beto Cuevas y Yuri, den vuelta a su asiento y lo quieran en su equipo. Algo que tendrá que lograr también Abigail. Abigail viene por su revancha. Ya había participado en otra versión de The Voice, pero no logró avanzar más allá de las audiciones a ciegas. Ahora, dice, es su momento. Como fue hace seis años, yo estaba más chiquitita, ahora ya estoy más grande, todo un proceso ya de descubrir quizás nuevas cosas mías, nuevos dones, nuevas posibilidades. Y obviamente vengo más preparada, muchísimo más preparada. Así que eso me hace sentir un poquito más segura. Pero aún así estoy muy nerviosa. Mientras ellos esperan su momento, será su familia y amigos quienes le darán su apoyo tras el escenario. Ahí se vivirán intensas emociones. Las familias se acercan a esta pantalla y se suben y ruegan porque toquen los botones y eso pasa, digamos, y también nos abrazamos y bailamos. Y cada silla que se da vuelta es un gol de la selección chilena, digamos. Y si se dan vuelta a las cuatro es una goleada, digamos. Entonces eso lo hace muy bonito. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cuál tendrá la voz que obligará a los coach a darse vuelta? Eso solo lo sabrá a partir del domingo 24 de abril en el estreno de The Voice. Gracias.